Buenas noches, pues sí, las temperaturas bajan y mucho de cara a mañana, el paso del frente va a notar, va a hacernos notar ese descenso térmico, pero se van a recuperar bastante a partir del domingo y la semana que viene nos espera una semana de nuevo poco otoñal. De momento hoy las temperaturas ya han descendido un poco en gran parte del centro del país, se ha notado el paso del frente, las máximas han quedado en 15-16 grados, en el norte aún hemos tenido valores entre los 19 y los 20, también descienden mañana y en el Mediterráneo el ambiente sigue siendo suave, 25-26 grados, se nota que no estamos con esos 30-31 de principios de semana, pero sigue haciendo una temperatura muy alta. Lo que decíamos, bajan las temperaturas mañana, ese es el mapa de variación previsto para las próximas 24 horas en las máximas, unas temperaturas que podrían bajar incluso 7 u 8 grados en algunos puntos, pero vean el mapa de variación para pasado mañana. El domingo recuperamos no todos los grados que habremos perdido mañana, pero recuperamos unos cuantos. Antes de seguir con el pronóstico queremos fijarnos en ese super tifón que afectaba Filipinas, ayer les decíamos que no sabíamos si iba a batir récords, no lo ha hecho pero se ha quedado cerca. Ese super tifón Yolanda ha llegado a tocar tierra con una presión en su centro de 895 hectopascales y vientos sostenidos de 313 kilómetros por hora. Pues bien, el tifón Tip en el año 79 llegó a los 870 hectopascales antes de tocar tierra en Estados Unidos y el tifón Olivia llegó con 407 kilómetros por hora, con lo cual ninguno de los dos datos hacen que Yolanda sea récord, pero sí que ha sido un super tifón que ha cruzado Filipinas y ahora se dirige hacia Taiwán. El pronóstico indica, no ha perdido categoría, sigue, ha seguido con categoría 5, indican los pronósticos que se va a ir degradando, pero llegará a Taiwán y podría aún estar, podría aún tener categoría de huracán antes de tocar tierra el próximo domingo. Eremos siguiendo de cerca, de momento sigue con rachas de más de 360 kilómetros por hora. Hoy el tuit del día nos llegaba con una pregunta, nos decía Fernando, ¿por qué en el caso de ese tifón en Filipinas se utilizan dos nombres? Hayyan, que es el nombre internacional, y Yolanda. Yolanda es el nombre oficial local, es el nombre que le han dado a ese tifón en Filipinas. En algunos sitios tienen nombres especiales, allí decidieron que tuvieran nombres que a ellos le sonara. Yolanda es un nombre que se utiliza en Filipinas para que la gente pudiera identificar esos sistemas. Yolanda es como se llama, Hayyan sería el nombre internacional. Seguimos y seguimos con fotografía. La evolución de las imágenes del satélite Meteosat con ese aire frío en altura nos indica cómo se acerca toda esa masa de aire frío, que es la que mañana penetrará en nuestro país y nos va a traer ese cambio de tiempo del que hablábamos hace unos minutos, con chuvas, con residuales y un descenso importante de las temperaturas. Pero vean qué ocurre para los próximos días. El domingo una vez haya pasado el frente y a lo largo de la semana que viene toda esa masa de aire cálido y mucho más estable, va a dominar el tiempo en España, con lo cual tenemos un tiempo mucho más tranquilo. De nuevo, después del paso del frente, una situación que se estabiliza y con temperaturas que suben. El domingo, jornada que seguirá siendo ventosa, con lo cual el ascenso de las temperaturas se verá algo enturbiado por el viento, que nos seguirá trayendo un poquito de sensación de fresco, pero sube las temperaturas. Se quedarán algunas nubes en el norte, en el Cantábrico Oriental, y alguna tormenta en las Islas Baleares. En el resto, nubes altas y mucho más sol. Y la semana que viene, un tiempo general cada vez más tranquilo. El lunes, con algunos chuvas o residuales, seguirá soplando viento de norte. Esa bolsa de aire frío de hoy se queda sobre el Mediterráneo, con lo cual allí aún notaremos eso, ese flujo de norte. En el resto, sol y temperaturas que suben. El lunes, que es el día de San Martín, inicia un veranillo que probablemente nos durará dos o tres días. Martes, con jornada con temperaturas suaves, seguirán las nubes, eso sí, en el extremo norte, y viento en el norte y en el Mediterráneo. Lo dejamos aquí. Que pasen un feliz fin de semana.